¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Zelda Twilight Princess. El capítulo anterior quedó largo, pero largo, largo, largo. Estoy grabándolo subido porque tengo que llegar al cofre y no es por aquí me parece, o si es por aquí, pero a lo mejor eso será la vuelta. Me cago el... no estamos. ¿Te mueres? Gracias. A ver... Cuidado con la almeja, que aquí había un almeja. A ver... Vale, es por aquí. Y desde aquí... Aquí. Aquí está. Aquí está. Ahora se abre esta compuerta. Y yo me dejo caer. Así. Ahí está. Ahora sí. La gran llave para el jefe. Bueno, al final lo he hecho sin guía. No ha sido lo más fácil del mundo, tampoco. Venga. ¿Qué? ¿Mueres? No sabía yo que el gancho lo podía usar sin las botas. El gancho sí y la espada no, ¿verdad Lee? Claro. En fin. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya... Pasó olímpicamente de... Eh... ¡Ling! ¿Porqué? ¿Dónde estás yendo? A ver... ¿Me lo explicas? ¿Por qué te hundes? ¿Qué ganas tienes de bucear? ¿Qué pareces yo? Enserio. A mí me encanta bucear. A mí la piscina y esto, yo siempre estaba bajo el agua. Estaba... No sé. Nunca me ha gustado estar en la superficie, nadando, no, no, siempre me ha gustado estar debajo. Airete. Mierda. Vaya cara de circunstancias, Link. Lo siento. Venga, toda la... ¿Te he dicho que te soltaras? Me parece que no, eh. Pero vale. Tú, siempre a lo tuyo. Joder. No tiene remedio lo mío, eh. Lo mío no tiene remedio. Hombre, si a la ida no he llegado, dudo que a la vuelta llegue esta plataforma. ¿Qué he de decir? Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. En serio, si le hubiera las zarpas dobles, esto sería mucho más fácil. ¿Dónde estoy yendo? Ni idea. Ah, vale. Por aquí. ¿Y ahora? Ah, aquí. Eh, no. De lado no, Link. Para arriba. Ahí. Sí. Un poquito de vida no me vendría mal, ¿no? Antes de enfrentar paso a ese. Me parece a mí. Tú, sobre todo, no selecciones, eh. Sobre todo, no se te pase por la cabeza seleccionar al enemigo. ¿Vale? Sobre todo, eh. Uy. Igual que esto. ¿Pero por qué te hundes tan abajo? Ya estamos. Pero otra vez hundiéndote. Venga, que te coman las putas pirañas. Claro que sí. De verdad, Link, me... Me estresas demasiado, eh, chico. Me estresas demasiado. Haga. Y vida. Hombre. Ya con una cosa a la otra era innecesaria. Pero bueno. Yo no me iba a tirar por ahí. Bueno, yo no iba a hacer nada de lo que hace Link. Pero él es así. Venga. Tira. No me acuerdo cuál era el enemigo, eh. El jefe final. Ahí se ve un tentaculín. Se ve un tentaculín. Bueno, tentaculín. O sea, esto tiene el tamaño... Mira, como el de Ocarina también. Con el ojito ahí. A lo mejor es el mismo, ¿no? Bueno, es que uno era infernal. Ese es de las sombras. El mismo mismo no es, pero... Obviamente que no es el ojito. Qué asco. Octópulo. Branquiosaurio de las sombras. No. 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 Suéltame. No. No. ¡No me comas! ¡Joder, mal! Para un corazón y el tiro perdido, claro que sí. ¡No! ¡No! ¡Suelta! ¡Hala! ¡No! ¡Pero si le estaba dando a la B! ¡Le estaba dando con la puta espada! ¡Venga ya! ¡No! 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 ¡Sí, claro! ¡Y me vuelve a comer! Que una vez era poco, ¿verdad? Voy a ver si encuentro vida. Porque esto ya... Pasa de casaña oscura. Sí. Te estoy dando... ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Ahora que ya le había sacado el ojo! ¡Hijo de puta! ¿Dónde coño habrá vida? ¿En las columnas estas habrá algo? ¿En las columnas estas habrá algo? ¡No! 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 Toh... Que va a haber... ¡Que va haber aquí! Puta mierda! Es lo que es. Es lo único que hay. Una puta mierda. Pues si solo le hago uno de daño Mala suerte Bueno, si solo le hago uno En caso de hacerle Porque eso tampoco es seguro ¿Qué? ¿Dónde te vas? Ahí está, venga Y esa es su verdadera forma Si lo anterior te pareció difícil Prepárate Bueno Daño no mucho No A ver Link Si Dos horas para subirte a una puta columna A ver Alucino Alucino de verdad Alucino con este chico ¿Cuánto le cuesta subirse aquí? Es mi culpa ¿Pero por qué no te subes? Ahí está No sé cómo lo he hecho Antes se ha subido a una columna Ahora ya no Ah vale Ahora tienes las botas Cuidado 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 que me absorbe Y no quiero Cuidado 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 Ahí estamos, venga. Mierda, que se me escapa. Mierda, que se me escapa. Joder. A ver, ¿para dónde está yendo? Ahí. Ahí te tengo. Ahí te tengo, Goku. Al final es más fácil la segunda fase que la primera. Tócate los puntos. Que es ser más asqueroso y más repugnante y más hijo de todo. Y se seca esto así, por las bravas. Por una pequeña grieta que hace, se seca. Lo que me hace gracia es que se seque más de donde está la grieta. Pero también, dejémoslo. Una si muere, hijo de puta. Ahí está, el último fragmento de la Sombra Fundida. Si, si, si. Tal y como acordamos, me lo quedo. No pienses cosas raras. Tanto tú como yo necesitamos el poder de la Sombra Fundida. A cambio, te prometo acabar con Zan. Su poder es falso. Y lo demostraré gracias a la Sombra Fundida. Oye. He cumplido mi objetivo. Lamento haberte hecho dar tantas vueltas y enfrentarte a tantos peligros. De verdad. Y ahora, ¿nos vamos? Sí, pero espérate a que consiga, a que coja el corazón. Que además lo necesito. Estoy hecho una mierda. Estoy hecho una puta mierda. Venga. ¿Seguro que no te dejas nada sin hacer? Hombre, me dejo un montón de cofres, pero es que son... Están todos llenos de rupias y no, no. No, no. ¿Sabes lo que te digo? No tengo espacio para rupias. No tengo nada que comprarme. Es que claro. ¿Quieres guardar? Sí. Por fin puedo guardar. Wey. Joder. Este capítulo va a ser más cortito, ¿eh? Porque el último fueron 40 minutos. O sea, tampoco vamos a hacer mucho, mucho más. Ahora mismo. ¡Hola, Zan! Vuelve las nieblas. Con lo que me había costado volver la luz a los... Devolver la luz a los sitios, ibas tú y lo vuelves a joder. Zan, de verdad. ¡Qué mala leche! Esa transición mola, ¿eh? ¡Zan! ¡Ay, los ojos de sobra fundida! ¡Insensata! ¿Cómo usas enfrentarte a mí con una magia tan obsoleta? ¡Eres una traidora, Midna! Una traidora a nuestro mundo, al crepúsculo. ¿Por qué te opones a tu rey? ¿Mi rey? ¡Tú no! ¡Tú! Que has usurpado la magia de nuestro pueblo, no me hagas reír. ¿Insinúas que la magia que poseo es esa vieja magia vuestra? ¡Eso sí que es para echarse a reír! ¡Ese es el poder que recibí, dime Dios! ¡El poder mismo del señor de las tinieblas! ¡De Ganondorf! ¿De quién sí, no? Sí, sí, Link. Vas a hacerle mucho siendo un lobito, ¿eh? Anda. Deja que te tire la pelotita, ves a buscarla y ala. O el palito, ¿qué prefieres? ¿Peloto o palito? Estos también los cojones. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Le he incrustado en el cerebro ahí... ...algo chungo. ¡Mierda! ¿Ya lo has olvidado? Esa bestia es un ser de luz del mundo de nuestros opresores. Por mucho que quieras, en su mundo nunca serás más que una sombra extraña. Jamás podrás mezclarte con ellos. Pero si nos adueñamos de su mundo, luz y sombra serán una. Muy pronto nuestro pueblo recuperará lo que es suyo. Y entonces el crepúsculo dominará la luz. Por eso, Mirna... Quiero que seas mía. ¡Qué asco la babilla! Porque eso es babilla. Eso no... Eso perdona, pero no es... No es... No son dientes. Eso es babilla. Y encima el labio así cortado por dos lados. Es que da un poquito de grima. La verdad. Donde esté la boquita de mi grahim, que se quita el zan. Si no quieres hacerlo por mí, hazlo por nuestro pueblo, Mirna. Dame tu poder. Si así lo quieres, te devolveré al mundo de la luz que tanto defiendes. Pachul. ¿Y yo no estoy? ¿Dónde he ido? ¿Dónde está Link? ¿Link? ¿Hay algún Link por ahí? Eso es el cartero. Uy, los FPS. Uy, los FPS. ¿Cómo se han ido a la mierda? En esta zona. Sí, Link. Sigue siendo un lobo. Ay, qué débil está Mirna. Por Dios. Está el negativo. Oh, Link. Héroe elegido por las diosas. Disme. Ir con la princesa cautiva en el castillo. Ella sabrá cómo liberarte de tu forma de bestia. Pues a buenas horas, ¿no? Podría haberlo hecho desde el principio. Es que está el negativo la chica, ¿eh? Está Mirna el negativo. Eh, vale. Están los FPS en la mierda. Me lo voy a dejar por aquí. Que ya... Mirna está en la mierda. Zant ha hecho acto de presencia. He derrotado al jefe. Y aunque quede un poco más cortito. Como el anterior, quedó muy largo. Lo voy a dejar por aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like. Suscribiros. Dejar algún comentario. No sé por qué te hago en el correo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.